¡Buen cambio de ritmo ahora del madrileño! Nada que siga así, yo creo que van a estar entre 12 y 15 segundos la diferencia, o más, porque no termina tampoco de aparecer, ahí Chris Froome y Joaquim Rodríguez. Bueno, bueno, cuidado el cambio de ritmo de Joaquim, 100 metros, quedan atacados durísimos, Froome se está quedando, Alberto viene un poquito justo y ahí están esprintando dos corredores muy rápidos, va a tener que empretar, le van a ganar, le van a ganar, ahí va el verde que viene, Alberto, atención que intenta defenderse también en este sprint, Alejandro le está superando y se va a llevar la victoria, Alejandro Joaquim y contador. Gracias por ver el video. Bueno, ahí va Alberto, de nuevo que lo vuelve a probar. Hasta ahí lo que quiere ya es buscar esas posiciones y mira, Alejandro no le deja, Alejandro quiere ser el primero en conducir este cuarteto y Joaquim ahora le está apretando por el otro lado, le ha ganado la partida el catalán. Joaquim va a ganar, ¿eh? ¿Cómo se lo han jugado ahí? ¿Cómo se lo han jugado ahí? 300 metros, Alejandro que intenta buscar también y fíjate cómo está sprintando desde lejísimos y va a ganar Joaquim efectivamente. Bueno, vamos a ver que Alejandro está llegando ahí de nuevo a su rueda, pero Joaquim conoce perfectamente esta llegada y ahí los últimos 75 metros no va a tener margen. Vamos a ver a Alejandro que quiere meterse por fuera. Pues no sé yo si nos han confiado, ¿eh, Joaquim? No sé yo si nos han confiado, ¿eh, Joaquim? No sé yo si nos han confiado, ¿eh, Joaquim? No sé yo si nos han confiado, ¿eh, Joaquim? Pues a lo mejor es Danimo, ¿eh? No, no sé. Joaquín. Es Joaquín Rodríguez. Puede ser Pulido. Arranca Pozzato. No, no del Tinkoff. Ah, sí, Tinkoff, perdón. Queda pasar por la notón. Un ataque durísimo, ¿eh? El hombre de Tinkoff. Ya se quedó cerquita de la victoria también en el chino de Italia. Vamos a ver ese hombre. Y ahí Valverde ahora ya tiene que ir. Valverde ya tiene que ir. Ahora arranca Valverde. Está atacando Valverde. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Exhibición. Bueno, bueno. Exhibición, efectivamente. Esto es como Plumelec. Esto es como la Cote Cadudal. Va a marcar tiempo y puede ser el líder de la carrera. Vamos a ver que está intentando reaccionar Betini, pero eso es imposible. Igual que en el Tour, gran victoria de Valverde. Gracias por aquí. También,endes. Vamos a ver. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.